El día de ayer le reportamos el caso de un niño de 11 años de edad que fue asesinado por su compañero de primaria en Querétaro. Sus familiares le dieron el último adiós. Un pequeño de 11 años de edad fue velado por sus padres y amigos en un salón ejidal del Marqués Querétaro. Falleció luego de que un compañero de clases en la primaria Miguel Hidalgo de la comunidad San Isidro Miranda le disparó con una pistola pluma. El proyectil calibre 22 entró a la altura del hombro derecho y perforó un pulmón. Aunque llegaron paramédicos al lugar no pudieron salvarle la vida. Escuchó el disparo, nada más dice que un fuerte trueno. Un niño introdujo un dispositivo que no es precisamente una pistola, un dispositivo con el cual se puede accionar y disparar una bala. La maestra estaba en clase, estaba frente a grupo. No fue, digamos, un testigo presencial porque ella estaba anotando en el pizarrón. Lo que nos refieren es que pues tal vez estaban maniobrando el aparato y se disparó. La comunidad aún se encuentra devastada por lo ocurrido. Menores que presenciaron los hechos le dijeron a sus padres que al parecer el arma homicida le pertenecía al menor fallecido. Que la había llevado toda la semana al salón y que al prestársela a su compañero, éste la accionó accidentalmente. Pero las autoridades no han confirmado esta versión. Mi hijo va al curso del quinto grado. Algo impactante también para él porque sí se escuchó la detonación. Las clases fueron suspendidas hasta el jueves, día en que padres y autoridades se reunirán para discutir la inexistencia de protocolos de seguridad a la entrada del plantel. El estudiante que presuntamente disparó no fue detenido ni es investigado por tener 11 años de edad. No es imputable. Sin embargo, las autoridades deben citar a su familia y la de su compañero fallecido. Es un niño. Aquí como se ve es un tema de restitución de derechos donde se dictan algunas medidas para conocer el contexto familiar. ¿Qué fue lo que originó la causa? ¿Cómo está viviendo él? ¿Cuál es ese contexto? Y sobre todo buscar una rehabilitación. Tele diario Estrella Álvarez, Querétaro.